Mucho después de haber escrito el primer poema de mi primer libro, advertí que ese lugar originario de la palabra aparecía y se constituía justo y precisamente en el primer verso del primer poema de mi primer libro. Y a su lectura me remito ahora. Es el poema que abre a modo de esperanza, libro que se publicó en el año 1954. Serán cenizas. Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre de mi vida y en ella me confirmo y tiento cuánto amo. Lo levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza lo proclamo. Ceniza. Aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. El desierto, por consiguiente, frontera con lo infinito, lugar privilegiado de la lucha del hombre con los demonios. Recuerden ustedes las imágenes de la tentación de Antonio en el cuadro de El Bosco. Y en primer lugar, los demonios de la historia. Los demonios de la historia personal y los demonios de la historia colectiva. Bien, hemos hablado de mística y modernidad. Hay varios autores que señalan la influencia de Miguel de Molinos precisamente en el pietismo protestante y la influencia del pietismo protestante en la ilustración. El caso de Kant, sin ir más lejos, es notable. Por tanto, tenemos también, por otro lado, este es un tema que, bueno, ya que estamos en el ámbito de la catedral Francisco Suárez, está también la influencia de la escolástica en la teología y en la política protestante. Pero este es otro tema en el que nos vamos a entrar ahora. La cuestión en la que quería entrar es mística y razón ilustrada. La iglesia mediterránea, es decir, la iglesia romana y la iglesia bizantina, supone, como he dicho antes, esa opción por el intelectualismo, por el racionalismo. El cristianismo mediterráneo es un cristianismo intelectual, evidentemente. Frente al misticismo propio de la iglesia oriental, la iglesia siríaca o la propia iglesia oriental, la iglesia copta. Estamos con la, sería mi pregunta, estamos con la ilustración en este tema de la mística, en una nueva vuelta de tuerca que margina el misticismo del que procede. Es decir, la mística provoca la ilustración, la ilustración al final es la llamada a la luz de la vía iluminativa de la mística. Y esa llamada a la luz acaba en una negación, la ilustración se revuelve contra la mística y niega a la mística porque, por no racional, por no ilustrada. Eso es muy interesante. Pero yo entendería aquí algo, entendería en el fundamento de esa pregunta algo muy complejo. Que entendería en el fundamento de esa pregunta algo muy complejo. La ilustración no es monolítica. Es decir, la ilustración se diversifica mucho, pues seguramente es el protagonismo de cada uno de los ilustrados. La ilustración francesa tiene un pleito por lo religioso constante, pero no lo tiene la ilustración alemana. La ilustración alemana está muy entroncada, Lessing, por ejemplo. Ni la inglesa. Y la inglesa también. Pero está muy entroncada con el caso de Locke, por ejemplo. El caso de Lessing en la ilustración alemana no solo no es hostil, sino que pretende precisamente que ese avance que nos va a constituir como modernos es justamente algo que viene respaldado por una sabiduría remotamente religiosa. Pero que eso no nos... Es el Natán el sabio, por ejemplo. En el caso de Lessing o en el caso, por ejemplo, de Schiller o en el caso de Goethe, no hay gama, etc. Es decir, hay varias franceses de la ilustración, en el caso de Goethe. Pero hay algo en el que, sin embargo, la mística y la ilustración son perfectamente consonantes. Es verdad que el sujeto místico es un sujeto neumático, como dice el profesor Tarezo, siguiendo la clasificación antropológica de San Pablo. Los sensitivos, los neumáticos y los psíquicos, ¿verdad? El hombre psíquico es el hombre que se sitúa ante el mundo con la disposición de dominarlo. Ustedes dirán, pues eso es fantástico, esa es la disposición. Sí, lo que ocurre es que en ese delirio de dominio se domina a sí mismo. Y ese es precisamente uno de los argumentos del nihilismo que probablemente padecemos en gran medida. Esa es una cuestión. Otra cuestión muy importante respecto a la ilustración es el tema de la autonomía. Es que el místico persigue una profunda autonomía espiritual. O sea, eso es justamente lo que hace al místico peligroso ante el poder. Ese último reducto que el místico nos cede, porque lo considera un allanamiento indebido. Ese último reducto. Por cierto, esto nos debía hacer bastante pensar a los que tanto amamos, por otra parte, la modernidad. Ese allanamiento del último reducto es lo propio del totalitarismo. Tomar la vida entera del individuo tan disonante respecto de cualquier democracia bien constituida. Que hay asuntos del individuo y de la persona que no se pueden invadir de ninguna manera. Permanece lo que llamamos la privacidad, permanece lo que llamamos... En fin, cosas muy queridas por nosotros. Que sin embargo el totalitarismo no es consonante con eso. Se ha tomado todo lo del individuo, sin dejar ni un solo resquicio. La mística en esto nos enseña una gran cosa. Hay un último reducto que no se puede allanar. En ese sentido, esa autonomía tan fuerte es bastante consonante con la autonomía personal propia de la ilustración. El que no tengan que estar machaconamente desde fuera diciéndonoslo todo, sino que uno llega a esa mayoría de edad. Es verdad que uno en el dominio psíquico, la ilustración, y otro en el dominio espiritual, la mística. Pero ese último reducto de la autonomía tan poderoso en el hombre ilustrado es también poderoso en el hombre místico, aunque el sujeto sea distinto. Sería fantástico ponerlo a hablar a cualquier místico potente y a cualquier ilustrado potente. Otra cosa es el relucionismo, pues a veces de estas cosas. Y debo también recordar una cosa respecto de lo último que ha leído Remedios de Valente, que es un texto poderosísimo. Yo no sé si se han hecho eco del alcance de ese texto. La palabra poética. Valente es un gran especialista en mística. Y sus dos libros, La piedra y el centro, y Variaciones sobre el pájaro y la red, probablemente condensen todo lo que el hombre de hoy necesita de saber de mística para empezar, por lo menos, y más de empezar. Un buen trecho recorrido. Pero en ese poema que acabamos de oír de Valente, tomado de un recital que Valente dio en la residencia de estudiantes, el Madrid hizo una selección de sus propios poemas y los comentó para el público. Y en ese poema, y en el comentario que hace para el público de ese poema, hay una cosa muy importante que nos debería hacer temblar a todos nosotros. Cómo los totalitarismos del siglo XX se apoderaron del dominio del artista, del literato, se apoderaron del dominio de la inteligencia. Valente, íntegramente, lo que está diciendo precisamente Valente, es que el poder no tiene nada que ver con eso. La palabra no pertenece a la ciudad. En el momento en que el poder domina el uso de la palabra, la palabra no el lenguaje, en el momento en que el poder se posesiona de lo que es el dominio per se de la inteligencia, no el lenguaje, desde ese momento la catástrofe es absoluta. Eso fue lo que pasó en la Rusia soviética, ni más ni menos. ¿Qué pasó? Que el poder se posesionó de la palabra, la destruyó, la hizo a su medida, y el que no estaba a su medida, fuera. No, no, la palabra tiene que ser siempre un escándalo o no es nada. Eso es lo que está diciendo Valente en ese poema. La palabra viene del desierto y como Juan el Bautista, los gritos que pegaba Juan el Bautista en la mazmorra y se le recordaba a Herodes más y una cosa, son tremendos. Juan el Bautista no viene a pasar el rato en Jerusalén, ¿verdad? Viene del desierto cargado y potente de una inspiración terrible que quema. Eso es justo lo que tiene el valor de la palabra según Valente. Y eso no podemos de ninguna manera olvidarlo. No hay nada más que recordar cómo controlaron y subsumieron bajo su voluntad en la Rusia soviética o en la Alemania nazi y en tantas otras cosas, asunto que es muy peligroso también para la democracia, cuando ciertos sectores de poder hacen su capilla de adeptos. Eso es tremendo. No, la poesía es otra cosa. La poesía no obedece a nadie. Es la palabra que viene del desierto. Este es el poema de Valente. Y en esto cabe hablar de místicos de hoy. Místicos del siglo XX. Claro, Valente es uno de ellos. Es decir, no porque sea Valente un místico, propiamente hablando. Pero es de los que mejor conocía la mística y la fertilidad que la mística tiene para nosotros. Lo grandiosa que la mística es para nosotros si sabemos leerla. Valente identifica mística y poesía porque la palabra es justamente la que nos permite dejar ese margen sin invadir. Que viene de fuera, que viene del desierto. Ese margen inspirado. El otro día hablando, por cierto, del genio, decíamos que bueno, que el genio es una cosa fácil. Hablando con unos amigos del genio. El genio es una cosa fácil, que viene uno de genio. Pero también hay otra forma de mirar el asunto, lo que el genio sufre, porque es visionario de ciertas cosas. De cierta manera, el poeta, cuando se toma en serio el asunto, viene del desierto. Tal como lo ha leído el poema Remedio estupendamente bien. Bueno, y la otra cuestión era ilustración y mística, pero la hemos visto, ¿verdad? Al menos hemos pasado por encima, ¿no? Para este propósito iniciático en la mística, podríamos acabar con el texto de la palabra perdida que tenía procurado Antonio. Es un texto en torno a la búsqueda de la palabra perdida, que es de María Zambrano, de Claro del Bosque. No solo el lenguaje, sino las palabras todas, por únicas que se nos parezcan, por solas que vayan y por inesperada que sea su aparición, aluden a una palabra perdida. Lo que se siente y se sabe de inmediato, en angustia a veces, y en una especie de alborear, que la anuncia palpitando por momentos. Y también se la siente latiendo en el fondo de la respiración misma, del corazón que la guarda, prenda de lo que la esperanza no acierta a imaginar. Y en la garanta misma, cerrando con su presencia el paso de la palabra que iba a salir. Esa puerta que el alba cierra cuando se abre. El amor que nunca llega, que desfallece al filo de la aurora. Lo inasible, que parte de los que van a morir, o están muriendo ya, y que lucha, tormento de la agonía, por dejarla aquí y derramarla, y no les es posible ya. La palabra que se va con la muerte violenta, y la que sentimos que la precede como guía, la guía de los que al fin pueden morir. Perdida la palabra única, secreto del amor divino humano. Y no estará ella señalada por aquellas privilegiadas palabras apenas audibles como murmullo de paloma. Diréis que me he perdido, que andando enamorada, me hice perdediza y fui ganada. No vamos a continuar dialogando porque... Dialogando nosotros porque si no, no va a haber oportunidad para que dialoguemos con ustedes. Y si alguien quiere coger la palabra en este momento, pues puede hacerlo. Si no, creo que podemos como resumen de todo esto, una última lectura de un texto muy breve que tiene preparado Remey, con eso vamos a acabar. Esto es el texto de... un texto clásico. Perdón. Al ser el místico una cosa muy profunda, muy profunda, muy profunda, que solamente una madre que está pendiente a un hijo cuando va por la calle está discursa y es la más bonita que es la más fea porque la vecina esté pendiente al estar una cosa muy íntima y muy profunda. Tiene él que remuscar que lo yo no, que a una mujer, remuscar dentro de... le estorban las palabras, ¿no? Porque tiene que remuscar dentro de un impuesto que tiene, que tiene que expresarlo. No sabe cómo y habrá mucho de 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 intuición y en esa intuición pues sale aquello que mejor expresa dentro de sus posibilidades, lo otro. Es un lenguaje que hasta cuando lees no te enamores, igual, porque cuando lees a San Juan de la Cruz, no sé, a lo mejor dice, ya lees, no, lo coge, mira qué sencillo uno y con uno, pero lo coge en un momento y dice, no me utilice en el, yo no me utilice, pero bueno, ya, va a querer seguir leyendo otra cosa, ya me quedo sentada mientras caminata. sí, es el conocimiento intuitivo y la búsqueda de la proximidad de la identidad, de la identificación del amante y el amado, ¿no? En ese sentido y entonces, sí, sobran las palabras, pero hay que buscar esas palabras, porque, bueno, la palabra es la fundante, ¿no? Es el logos el que nos funda y es la búsqueda de ese logos el que nos daría sentido a nosotros. Un sentido recibido, claro. Es otro idioma, ¿eh? Sí, sí, pero usted lo ha dicho bien, las palabras, no porque sobren las palabras, sobran o faltan, pero el lenguaje siempre es un un intermedio con el que el místico trabaja laboriosamente. El lenguaje lo tiene que dominar con una inmensa dificultad, porque precisamente lo que quiere expresar es de su inexpresabilidad. Entonces, claro, esa, desde el punto de partida de esa paradoja, que es la paradoja más corriente para identificar al místico, pues, claro, el lenguaje, la palabra del místico es muy difícil. La palabra no hay que confundirla con el lenguaje. El sentido de la palabra de los místicos no es el lenguaje. El lenguaje se profiere lleno de intención, el lenguaje define, el lenguaje coloniza la realidad, el lenguaje, etcétera, etcétera. Todo eso, precisamente, son propiedades del lenguaje o características del lenguaje, por decirlo así, que son por completo extrañas al místico. El místico rehúye todo eso, rehúye ese sometimiento del lenguaje para reducirlo a la mera comunicación, porque lo que hay que decir es inconvencionable, es un exceso, y ese exceso le lleva a tratar el lenguaje con una enorme riqueza, con una enorme sutileza, con una enorme, es la palabra frente al lenguaje. no se encuentra un poco con el flamenco, el flamenco no lo había explicado. En algunos casos el flamenco puede decir. como es sentimiento, por eso Antonio Molina no es flamenco, y dice muy bien, pero como es sentimiento, le estorban las palabras, por eso un cantante de flamenco puede ir a China a cantar y lo captan y lo entienden, porque apenas tiene palabras no las necesita. Con su eco, con lo que siente, sin vocabulario, lo masca y la gente lo recibe. Pues no le voy a decir a usted que no. Sí, sí. No, no. Eso está bien encaminado. Yo creo que sí de la tona. José Ángel Valente tenía relación por una parte con el desierto, que fue a vivir en Almería y por otra con el flamenco. Sí, sí, bueno, en el caso de Valente es muy significativo. Tocó esos dos palos, el desierto y el flamenco. Sí, sí, sí. ¿La torre? Sí, también. Sí, yo tengo una pregunta, y es si la palabra de lo místico, si los místicos realmente pueden obtener una definición de lo que es una persona, esa definición realmente de la cultura en la que estamos ahora no podría o podría ser aceptada. ¿Por quién? Por la sociedad. Para ayudarnos a lo que hemos hablado de limitar al soberano. La mística nos sitúa en un terreno muy contradictorio. Nos sitúa en el terreno de la libertad, de la libertad profunda, pero nos sitúa también en el terreno de la religión, es decir, de la religión de la unión con el otro, es decir, unión de individualidad, libertad y socialidad. eso es justo de los terrenos no... Hay que aceptar al otro, tenemos que ser aceptados por el otro, pero no se busca esa aceptación por el otro. Pero entonces, realmente, ¿de qué sirve? Se busca. ¿Pero si esa búsqueda no es aceptada por la sociedad en la que estamos? Bien, sí, pero ya hemos visto que el mítico por definición es el perro, ha destinado a luchar por la aceptación y por el ego que es en el que cae la madre de la audiencia de no ser. ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Hay una cosa en lo que ella ha dicho en lo que acabas de decir? Hay una cosa sustantiva, muy importante, que como todo lo que tiene que ver con todo esto, pues, nos llevaría muy lejos. Pero por decir algo que más o menos sirva, hay que decir lo siguiente, la teología de la mística es una teología negativa, a diferencia de lo que suele ser la teología escolástica, y hay grandes escolásticos que han tenido sus dificultades místicas, porque al escolástico la mística le crea dificultades, como el caso de Tomás de Aquino. Bueno, pero aparte de eso, aparte de eso, la teología mística es una teología negativa, es el teus escóndico, ¿verdad? Y claro, es la lucha, el místico normalmente está en esa lucha y en esa liturgia que hace que sea posible el reencuentro precisamente con lo más querido, pero al mismo tiempo lo más desconocido. Es un salto absolutamente remoto e ignoto, el salto de la noche, el caso de San Juan de la Cruz, el poeta de la noche, y la noche en San Juan de la Cruz es un misticismo absolutamente hermético, de una real dificultad, el tema de la noche. Y los cantadores de flamenco algunos los cogen, porque se encuentran cerca. Sí, San Juan de la Cruz está en algunas letras flamencas, por cierto, y como ha recordado nuestra compañera, José Ángel Valente era tremendamente aficionado al flamenco, especialmente como esa posarse la palabra, que el lenguaje no la desvirtúa, ¿verdad? Que es en definitiva el valor poético para Valente. Pero yo pienso que se encuentran cerca, no mirando palabricas, sino por intuición, esa intuición del alma, porque los cantadores del flamenco moran todos jóvenes. El tema del alma es tremendo. que sufren, hablo de... Y claro, cuando te gante una seguidilla que apenas tiene palabras, pero aquello, aquello te... pues, cogen aquello por intuición casi, como algo muy vital que le engancha sin... sin... sin saber bien, ni literariamente, ni... como dos pozos con dos pozos que no saben por qué, pero aquello engancha y se coge. Y saber bien como... Vamos, pienso yo. El texto de Pico de la Miranda. Se le he tirado un texto de conocer antes, pero creo que era imprescindible, pero hay un pequeño fragmento de la... Oh, Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y consertes. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. tú en cambio no los otros seres tú en cambio no constreñido por estrechez alguna te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno ni mortal ni inmortal con el fin de que tú como árbitro y soberano artífice de ti mismo te informases y plasmases en la obra que prefirieses podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores que son divinas. Muchas gracias y buenas noches.